¡Gracias! Moda TV, buscanos por Facebook Live. Moda TV, televisión que inspira. Moda TV, buscanos por Facebook Live. Moda TV, televisión que inspira. Hola, hola, buenas noches. Estamos aquí ya súper listos para empezar con esto nuevo de Moda TV que se llama Clichés. ¡Wow! Y estoy con nada más y nada menos que Tescum, que es un buenazo en marketing de moda y foto de moda. Y bueno, también me atrevería a decir que es un tetajo. En el buen sentido, no vayan a creer que soy una nefasta. Igual soy medio teto, sí, sí. Y también, como dato cultural de Tescum, ama la belleza, ¿no? Entonces, eso refleja en su trabajo, en su día a día y es él, ¿no? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Cliché. Ella es Vivian Ann, es teatrera, es diseñadora de imagen, es una rifadota lo que hace. Es muy chistosa. Y me iba a aventar, pero no me quise aventar. Pero bien, es muy chistosa, es muy rifada, me encanta trabajar con ella. Y, bueno, hoy vamos a hablar, como todas las veces que estamos por acá, de clichés. Y el primer cliché del día va a ser la inspiración. Cuando tenemos algún proyecto, algo locochón, que queremos lograr como algo ¡wow!, buscamos inspiración en muchas cosas. Por ejemplo, ¿tú en qué encuentras inspiración? La verdad es que yo soy de esas personas que se inspira con silencio, ¿no? O sea, siento que pasan muchísimas cosas en mi cabeza siempre y siempre está como un ruido ahí extraño. Entonces, necesito concentrarme, necesito hacer como una pausa de mi día. O sea, no soy de esas personas que yo me inspiro con música clásica o no necesariamente música clásica, música, ¿no? O me inspiro mientras hago un trabajo, estoy viendo la tele atrás, no. O sea, porque yo soy súper desconcentrada y o veo la tele o estoy haciendo el trabajo. Soy mujer, pero no puedo hacer muchas cosas a la vez. Pero tú te ves como... ¿Cómo te ves? Muy bien, o sea, qué chistoso porque eres como lo contrario a esta frase que dicen que la inspiración tiene que agarrarte trabajando, tú echas la hueva. Qué chido, ¿no? Bien, bien, ¿no? Pues para mí, yo siempre que trabajo con alguien y que estoy intentando ayudarle a la gente a buscar inspiración, siempre les digo que tomen lo que más aman o lo que más odian, ¿no? Para sacarle más jugo a las cosas. Por mi parte, soy mucho de encontrar inspiración en mis peores momentos, en mis porquerías así personales. De hecho, creo que en algún momento con el Gus Santos me tocó platicar como de dónde busco todo esto para encontrar como al final le cuentas una foto de alguna manera oscura, aunque no sea solo con iluminación, ¿no? Decía Bukowski en un poema que se llama Arte, cuando el espíritu se desvanece, aparece la forma, ¿no? Entonces, casi, casi cuando estás en lo peor de ti es cuando dices, oh, creo que esto puede servirme para hacer mi próxima obra, ¿no? Claro. Y pues se convierte en un cliché porque lo que te decía hace rato, que pues la gente está quitando esta parte de dejen de hacer bella, le depresionan, dejen de hacer bella, las cosas semo, pero es que me parecen maravillosas porque tenemos como esta... Dualidad. O sea, déjate dualidades, te identificas con eso porque lo sufriste, ¿no? Y yo creo que exactamente, o sea, te identificas con algo, sea bueno, sea negro, sea amarillo, sea rosa, sea con luz, sea sin luz. Como Tescum tiene muchas frases y muchos autores importantes. El nerrazo, el nerrazo. Yo no, yo les tengo una frase mía que también la comentaba con Tescum, que todo es relativo, todo es relativo y tú le asignas el valor a la cosa, a la inspiración, a la foto, al personaje de teatro que tú quieres, ¿no? Al final de cuentas, si a mí me inspira algo amarillo y a Tescum le inspira algo negro y va a generar algo maravilloso y yo también, creo que eso es lo que importa, ¿no? Sí, sí, totalmente. La idea es encontrar esa historia que cuentes, que la gente se siente identificada. Pero, por ejemplo, tú, cuéntanos, tú cuando tienes un personaje de teatro, te inspiras en esas cosas loquísimas, como decían que se inspiraban, no sé, los actores para hacer el personaje del Guasón, de Joker, porque dicen que luego así iban caminando por la cosa y de repente se acababan como sus locuras y era medio acá locochón, así casi esquizofrenia total, que se metían tan cañón al personaje que hasta la misma gente ya les tenía miedo. O sea, ¿tú eres así o te clavas? Pues mira, volvemos a que cada inspiración es diferente con cada cosa a la que te tienes que inspirar, ¿no? O sea, no me voy a inspirar con lo mismo cuando hago un trabajo o cuando tomas una foto o cuando le vas a escribir una cartita a alguien. Siento que son diferentes estímulos y diferentes inspiraciones. Respondiendo a tu pregunta, perdón, pues es raro, o sea, porque muchas veces te toca un personaje que tal vez no puedes ocupar... A ver, lo voy a sacar del set, así, sutil, lo voy a ver... Perdón, 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 continúe, continúe. Bueno, a ver, hoy descom, estás viendo que no me puedo concentrar en todas las cosas. Volvamos. Hay personajes que, pues, nunca has experimentado, ¿no? Yo, como Viviana, igual y nunca he sido una mujer de cabaret, ¿no? Por ejemplo, que me ha tocado ser... Por ejemplo, ¿no? Pero igual le ocupas ciertas cosas de tu personalidad o de cosas que le ha pasado a otra persona y de cierta manera las haces tuyas y, pues, en parte es una inspiración, ¿no? O sea, no tal cual porque, ay, ya desde hoy voy a ser una mujer de cabaret. No, 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 no. Puede ser que sí, te metes fuerte en el personaje. Pero puede entrar ahí películas que estén como con ese mood para que de ahí surja la inspiración. Yo creo que ver películas para crear un personaje está padre solamente con la... O sea, con... Con la cláusula, exacto, con la condición de que no copies así al 100% del personaje. Pero el plagio, ¿no? Que le des tu sello. Es que es súper distinta tu inspiración a la mía porque, por ejemplo, mi inspiración siempre va a ser como... Siempre mis fotos, yo soy fotógrafo, entonces, este... Pues es casi casi una autobiografía, ¿no? Yo me acuerdo que muchas fotos que hice fue como este... Mal de amores, madre de mis dolores, diría Churupaca. Eh, dirían los de Churupaca porque, pues, bueno, estaba tal vez muy enamorado y todo esto y de repente sacas como mucha inspiración de ahí como lo hacen los poetas, artistas, los poetas malditos, no sé, varias personas. Este, hasta... ¿Cómo se llama este tipo de la divina comedia? Dante. Pues ahí de alguna manera se va llevando de ahí del amor, ¿no? Pero también hay otras cosas que suelen ser más allá del amor. Yo me acuerdo que cuando mi papá estuvo como a punto de morir, le iban a operar del corazón y todo, y la manera más, no sé, adecuada para sacar toda esa frustración que tenía porque estaba yo muy lejos, no podía hacer nada por mi familia, pues fue como hacer una fotografía de una chica, en moda, porque es lo que hago, tomando un corazón así, que parecía como humano, y hasta con, no sé, como reparado con hilito, no sé, una cosa como muy locochona, que mucha gente me dijo, oye, pero es porque estás enamorado, porque es una excepción amorosa, no, es por la literalidad de mi papá. Mi papá lo iban a abrir, echar cuchillo, y está cañón, ¿no? Y por ahí de alguna manera saqué esta frustración que pude haber tenido guardada para siempre, ¿no? Claro. Entonces está súper cañón, puede ser como muy oscuro, pero pues igual muy luminoso, de cualquier manera nos ayuda a, como terapia, ¿no? Sí, y ahorita que tocaste el tema del amor, siento que es un cliché, ¿no? O sea, que, que, que... ¡Claro! Que muchas veces dicen, ay, está enamorado, va a estar súper inspirado, y no, o sea, puedes ocupar ese amor para poner algo oscuro, o sea, no necesariamente el amor tiene que ser rosa, rojo, o sea, colores hacia allá, ¿no? Puedes experimentar, si allá está lo rosa, hasta allá está lo oscuro. ¡Oye, qué buena gama cromática, me encanta! ¿En qué imaginación? Sí, claro, sí, sí, bien. Pero, o sea, es que ahorita que lo tocaste, o sea, no, no por ser un corazón estaba enamorado, no por ser un corazón estaba con el desamor aquí, clama en el pecho, ¿no? Hay veces que, que la inspiración es literal, ¿no? Claro, sí, sí. Y eso también es válido analizarlo y apreciarlo, ¿no? Totalmente. Y más que una fotografía, que por cierto, esa fotografía está preciosa y no sabía la historia. Siempre le cuento la historia, porque de hecho justamente siempre voy pasando con este tipo de cosas, como los estos, siempre les enseño a ser a la gente autorretratos, y es como el autorretrato literario, y después de un autorretrato literario, que deben de buscarlo de este, ¿cómo se llama este hombre? Chileno, la perpetuidad, ¡ah! No olvidé, busquen un autorretrato literario de un chileno, y les va a aparecer ese hombre. Un chileno, autorretrato. Ya, estuve a punto de tenerlo y lo llevaste, pero bueno, sí, búsquenlo, y es maravilloso, es una cosa como muy locochona, y siempre después de eso muestro como esta parte de cómo, o sea, sí, sí, va, lo convertí en un concepto y de ese concepto lo llevé a una foto, ¿no? Claro. Y eso está como súper, súper padre, como para llevarlo un poco, sacarle un poco del cliché, para que, porque al final de cuentas, recordemos, hay una frase que decía un, un, bueno, hay una frase que es muy común, que es como el que no conoce la historia, está condenado a, a, a los mismos errores, a repetir los mismos errores, ¿no? Y un amigo del, que, que es el presidente del Club Fotográfico de México, saludos, brother, decía que el que no conoce la historia está condenado a cumplir, a, a fotografiar los mismos clichés, ¿no? Entonces siempre la idea es intentar sacar a la, a la gente del cliché que sí, siempre está haciendo. Claro, yo te doy clases de foto, ¿no? Y en cada grupo que tengo, siempre hay alguien que quiera hacer una foto de la tina, eh, con leche, o con agua oscura, o con frutitas, o con flores, es como, de verdad, otro más, es como, dejen de ver en Pinterest, porque está haciendo la gente todo lo mismo de siempre, ¿no? Hay que salirnos de eso, y, y, y yo sé, bueno, una vez un profe me dijo, el conocimiento es de todos, lo que es realmente íntimo y propio son los sentimientos, ¿no? Y está padrísimo que la gente pueda poner su sentimiento en las cosas. Claro, y volvemos al ejemplo que, que me preguntó Tescum, de los personajes, ahí se vuelve a repetir, si puedes buscar ideas en internet, eh, inspirarte, una vez más, inspirarte en alguna fotografía, en algún lo que quieras para crear algo, pero al final de cuentas, ese proyecto, esa foto, ese algo va a ser tuyo si le pones esa esencia, ¿no? Claro. Porque, porque al final, es acto plasmar ese sentimiento que va con algo, que tal vez se puede relacionar con la foto que viste, pero que le puedes dar algo más. Claro, tu toque. Bien, este, hace poco, justamente, hablando de eso de, de inspirarte, bueno, hace poco, ya como un año o dos, se puso de moda este tema de la apropiación cultural, que se volvió muy fuerte por esta chica de, que copió los diseños de las oaxaqueñas, que era María Nalgo, esa francesa, ¿tú qué opinas de la apropiación? O sea, ahorita estás diciendo, sí, sí, me puedo ver una película, inspirarme en el personaje, pero no plagiarlo, ¿no? Pero, ¿por qué no? Dice, decía, creo que Picasso, que los, los grandes artistas son los que roban, eh, y, y apropiarte a tu manera de esto, o apropiártelo y ya, ¿no? Y si tener esa profundidad de conocer más, más allá del personaje, o. Pues, perdón, Picasso. ¿Tú te has plagiado un personaje? No, o sea, por ejemplo, te repito, o sea, si, si te fijas en, en, en lo que ya existe, porque es inevitable ver lo que ya existe. No hay nada nuevo bajo el sol. Exacto. Eso está claro. O sea, ya existe, todo ya existe, la inspiración nata, pues, al menos que te escribas un libro, pero al final de cuentas va a ser del amor, que ya existe, o, o de sentimientos que ya conocemos, ¿no? Perdón, no, mucho las dos. Está maravilloso, yo también. Chócalas. Y, y, y yo creo que, tal vez Picasso decía que, que era bueno plagiar cosas. No, no, no dijo que era bueno. ¿O cómo dijo? Dijo, los grandes artistas roban. Los grandes artistas roban. No sé. O sea, la neta no sé. Igual ni siquiera sé si fue Picasso, eh. Puede ser una frase de Facebook por ahí, ¿no? Bueno, o sea, esa frase de Facebook, o de un meme que haya visto Texcum, de los grandes artistas roban. No sé qué artista estaba viendo Texcum, pero, en lo personal, yo creo que... ¿Qué crees? Pues, que te, o sea, que te inspiras de cosas que ya existen. Esa es mi respuesta final. O sea, te inspiras de cosas que ya existen, pero al final de cuentas le estás dando tu toque. Bien. Porque, por más que quieras copiar algo, en el caminito, si te vas a cruzar algo, vas a decir, ay, pero a mí me pasó esto y le voy a meter esto. O la manera en que tú lo escribes, o incluso la manera en que, si es una pintura en que lo dibujas, ¿qué tal si tú lo estás dibujando con la derecha y el original lo pintó con la izquierda? Claro, claro. El original no es igual, ¿no? Bueno, pues, terminando este punto, con tu respuesta final, gracias por tu respuesta final. De nada. Este, vamos a ir a un corte comercial, vamos a cotorrear un ratito más. Al final, en el último bloque, me parece, si nos da tiempo, vamos a hablar de un poquito de tips, de cómo iluminar un poco a la banda que está maquillando, porque siempre es como lo que me preguntan como fotógrafo, el cliché, es como, oye, ¿y cómo le hago para que mi maquillaje se vea bien chingón? Bueno, pues vamos a dar un tipsillo por ahí, vamos a hablar un poco del aro de luz y regresamos. Moda TV, buscanos por Facebook Live, Moda TV, televisión que inspira, imagen, estilo, libertad, buena vida, belleza, ¿quién no quiere estar a la vanguardia? Pocos. En Moda TV, todos. Moda TV. Moda TV, buscanos por Facebook Live, Moda TV, televisión que inspira. Muchas gracias, ya estamos de regreso. Qué chistoso, fue una pausa muy rápida, yo sentí como, esa pausa como, wow, ¿qué puede? 40 segundos, los 40 segundos más rápidos de nuestra vida. Sí, 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 y hace rato estamos, pero no pasaba el tiempo, ¿no? Oye, Vivi, hay mensajes, hay comentarios, ¿qué onda con la bandita? Hay saludos, hay... ¿Todavía no hay mentadas? No, 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 hay mensajes de deseo, de felicitación vaya, de felicitación, por aquí está, ay, es que soy la... Bueno, cuando empiece a haber conflicto aquí, esto se va a empezar a poner interesante, vamos a intentar meter como temas más locochones, vayamos pensando, eventualmente bandita, mándenos como los temas de los que quieren que hablemos, para que nos sentamos incómodos, es muy probable que los ignoremos, y que no nos importa, pero tal vez meten ahí un tema que digamos, ah, estaría bueno hablar de esto, ¿no? A muchos pusieron que son tu fan. Yo también soy fan de ustedes, básicamente, sí, y me encantó porque Gwen puso que yo rodando en la silla, es como... A ver, a ver si llego, yeah, casi, casi, nada, pues está cañón, voy a tirar. Es inevitable no moverte. Sí, es que está como la opción de... Bueno, hay que regresar, aquí y ahora, aquí y ahora, ¿vas? Bueno, vamos a hablar un poquito de la parte de iluminación, muchas gracias por todos sus saludos, qué buena onda que nos están viendo, Viri hace rato me dijo que le iba a ver si le mandaba saludos. No ha mandado saludos, saludos Viri, pero no los has puesto, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de la parte de iluminación, ¿no? Hay una cosa que quiero proponerle a la gente que nos está viendo que hace maquillaje o algo así. O que se quiere tomar una foto, como todos los que ustedes. O que se quiere hacer una selfie, claro, obviamente. Hay una cosa muy chistosa, que es un cliché súper cajado, es, ¿has visto a gente que de repente está con el celular dando vueltas? Lo hice hace rato. Dando vueltas, dando vueltas, buscando cuál es la mejor pose y le hace así y así y todo eso. Bueno, yo voy a intentar ayudarles a que no den tantas vueltas, para que vayan directamente al punto. Para evitar que hagan esto. Pero lo mío, lo mío no es para eso, es para, no es para las selfies, es para, pues por divertirme, ¿no? Claro, claro. Me acordé del capítulo de los Simpsons donde Lisa y el papá, bueno, bueno, primero, vamos a tener un ejercicio súper interesante, que estaría padrísimo que lo hicieran, y si lo hacen, pues mándenos sus fotitos, etiquétenlos, para que vean qué onda, ¿no? Quiero proponerles que vayan al mediodía, cuando hay sol pleno, se tomen una selfie. Segunda foto, que vayan a una ventana, y se paren frente a la ventana, desde adentro, y tomen una foto, y después vayan de nuevo, o ahí mismo, a la sombra de un árbol, por ejemplo, pero en la calle, y se tomen una foto. Ustedes mismos van a empezar a ver la diferencia, de, de cómo, de cómo se ven en la selfie. De lo que la luz, así. Tú tuviste clases conmigo, ¿te acuerdas de ese ejercicio? Claro. Claro, sí que me imponía atención, era muy chistosa. Este, pero igual me reía mucho contigo. Claro. Eres muy chigüey. El punto es que, van a descubrir qué pasa, y qué pasa, bueno, ¿por qué creen que usamos el aro de luz? Lo que vemos en las imperfecciones, no sé si lo han notado, que cuando vemos, por ejemplo, los poros abiertos, o los granitos, vemos dos cosas, uno, el color del granito, si es el granito, porque está inflamadito, que es rojito, o este, o, a punto de morir. O blanco, y lo que vamos a ver también, es como la sombra, que hace el granito, o el poro abierto. Ojeras. ¿qué quiere decir? Exacto, las ojeras, eso, ¿qué quiere decir? Que la luz pasa por ahí, pero, pero como hay algo que hace sombra, como el granito, pues bueno, deja esa sombra ahí, entonces, lo que hace el aro de luz, es cubrirnos esas, esas partes, que deberían tener sombra, entonces, las rellena por todos lados, entonces, por eso se supone, que hacemos, que ocupáramos el aro de luz, pero es muy chistoso, porque hay personas, pregunta, te voy a interrumpir, pero o sea, las cubre en ese momento, ¿no? Claro. Porque en las finales de esa luz, pues ya ve lo gorro, porque en otra luz, te vas a ver totalmente diferente. Yo siempre lo he dicho, no soy feo, solo estoy mal iluminado, o sea, esa es la cosa, el punto es que, tenemos que, por eso hoy estamos muy iluminados, para ver los sellos. igual creo que, nos pasamos, como, mi barba de tres meses, ya mira tres meses, pero bueno, aquí lo que tenemos que hacer, lo chistoso es, uno, tiene que estar el aro así, para que nos veamos maravillosos, la gente suele alejar el aro, porque está maquillando, con el aro ahí, entonces, la luz se ve pésima y terrible, y nada más la acercan, para tomar la foto, ¿no? Por eso mismo también, se hacen, o sea, han visto esos espejos, que tienen en los teatros, que tienen muchos focos, que sirve para lo mismo, que es como, uno, para ver que estás viendo las cosas bien, que no tengas sombra en ningún lado, y que, al final de cuentas, cubra también esas imperfecciones, el problema es que sale esa escena, y tienes el spot de acá, y no se ve igual, digo que ahí está mejor, que si te vas a la vida real, ¿no? O sea, porque es diferente que te maquillen para social, y que tengas el aro, te sales del aro, y te vas a la fiesta, y estás transparente, a que en el teatros, están diferentes, están diferentes colocadas las luces, pero al fin y al cabo, vas a salir a una luz, y además, no te ven tan en corto, te ven ahí a lo lejos, y no hay tanta bronqui, que estés donde, yo doy teatro, ¿no? Pero, bueno, ¿y cuál es el tip básico? Si quieren tomar fotos, para, para, para sus maquillajes, o para lo que sea, intentemos, uno, que la luz, sea lo más grande posible, con respecto a ustedes, es decir, que si tienen una lámpara, como la que tenemos acá, intentemos, como, ¡ay, me atreve! ¡me un calambre! Difuminar la luz. Lo mejor es que esto va a estar ahí grabado, y le voy a poder hacer una pausa, y un super zoom. Vamos a difuminar la luz, ya sea con una tela traslúcida, un papel transparente, y que el papel o la tela, quede más grande que nosotros, entonces la luz va a ser super difusa, y vamos a tener, una foto maravillosa. ¿Qué opinas? ¿Crees que sea, que funcione, o no va a funcionar? Que sí, porque ya lo experimenté, lo experimenté, no con el papel, pero en el ejercicio que les dijo Tescuma al principio, que es lo de, para que lo recuerden, la foto en la ventana, bueno, con luz de ventana, luz de sol, o luz exterior, Sol pleno a las 12 del día, y luz de sombra, ¿no? En esa misma hora. Ajá, en esa misma hora, o sea, de preferencia que sea foto, 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 para que puedan comparar esa misma luz. Y ustedes nos van a contar, ¿qué les parece mejor? Y, bueno, mencionamos todo esto, ¿por qué es un cliché? Porque, es cierto que para tomar una foto buena, una foto correcta, sí necesitas luz, pero el cliché es, ¿en dónde colocas la luz? ¿no? O sea, que muchas veces piensan que por, por ponerla, no sé, en cierto ángulo, o por ponerla en cierta distancia, te va a ser la mejor foto. Y, de hecho, también le comentaba a Tescum, que muchos dicen, ay, es que, seguramente no me salió bien la foto, porque no tengo cámara buena, o algo así, no, en realidad la luz hace un parote, y puedes tomar una foto maravillosa con tu celular, solamente tienes que buscar la luz correcta. Claro. ¿No? Y la foto solo es luz, y lo que decías, ¿no? Del equipo, muchas veces puedes tener el mejor equipo del mundo, este, un super flash, hay super flash, no sé, un profoto que cuesta, no sé, como cien mil baros el flash, y este, y te van a una foto de porquería, porque, pues, está mal, está mal puesta, exactamente. Pasa mucho que la gente va a estudios, y te ponen las luces como aquí, ¿no? Te ponen una luz de cada lado, que apunta al centro. Lo que hace eso es que crea una sombra, una sombra de cada lado, y porque, una luz más, una sombra más, entonces termina siendo una foto horrenda, entonces, el fotógrafo que sabe, realmente va a ir a mover las luces, hasta que encuentres el punto adecuado, o para lo que quieres lograr, ¿no? Porque a veces, que, pues, no quieres la mejor iluminación, sino la peor, porque quieres darle el dramatismo, la cochinada, ahí, porque quieres hacer la foto del viejito, del, del T por ocho, que la gente le encanta hacer y subir, y, y crochetarla con un filtrote así bien atascado, ¿no? Yo creo que es importante eso, tener el objetivo en tu mente, ¿no? Porque si quieres lograr una foto, como dices, te es como oscura, entonces, si nos funciona ese cliché, de tener las luces en tu carota, y que te haga una, una sombra, ¿no? Pero, si quieres tener una foto súper iluminada, pues, tendrás que acercarte a un experto, o, o preguntar, internet, buscar, igual que internet, también.